8 De momento en los intercambios de golpes es mejor a Gas Mucho mejor, además hay otra cosa Un poquito de cuando en cuando le iría a la red, al menos para variar un poco el juego Desde el fondo de la pista es a Gas y que está dominando Fíjate como lo hace correr Bruguera corriendo a todo y a Gas y pegando bien todo Bola en la línea de Bruguera, saque directo 5-2 Ventaja todavía cómoda de Andrea Gas y en este primer set Recordemos que ha conseguido romper en dos ocasiones el servicio del jugador español Y ahí está, con otro ace, rubrica un primer set rotando la perfección el estadounidense Pues sí señores, 6-2 en 21 minutos Ha jugado un primer set a Gas y que hacía mucho tiempo que no le veía jugar de esta manera Así que el año que ganó Aquí viene la tarde de Bruguera Que en este juego después de haber tenido 40-0 y perderlo Vamos a ver si no empieza a desesperarse Sería entonces muy peligroso ¡Dios! Ahí lo tienen, ahí lo tienen como es otro jugador Es otro jugador Perdió el primer set, estaba fuera del partido Pero ahora está dentro Y ya dispuesto, como digo, de tres oportunidades para romper el saque del jugador estadounidense Vamos a ver si ahora la cuarta, después de este magnífico punto, puede hacer Bravo Esto sí Bravo por Sergi Gran golpe, aquí ha pegado, ha pegado una derecha buenísima cruzada Que le ha hecho mucho daño a Gas Bueno, justo en la línea, el revés cortado de Bruguera a Gas Y que pensaba que se iba a marchar fuera Ahí, ahí está mirando justamente el bote de la bola Dos iguales, Bruguera rompe por primera vez en el partido el servicio del jugador estadounidense Esto le hace daño a Gas Muy bien jugado, vaya los golpes, eh Vaya los golpes No va Bueno, ahí ni ha corrido Bruguera porque era Chapo para el señor Agassi Chapo para él, está haciendo un tenis descomunal Señorita, ¿qué se puede decir? Fíjate que resta Y le sale Está flotando en la pista Andrea Gasio ahora mismo Está haciendo lo que quiere con la pelota, bien jugado Ha sorprendido a Sergi Con la dejada Sergi ha tenido que irse hacia atrás Le hace una dejada y le sale perfecta 15 40 Dos bolas de sed para Gasio Impresionante 6-3 para Gasio 55 minutos 21 minutos el primer set 24 minutos el segundo No se puede decir nada Bien jugado señor Gasio Es el mejor tenis que le he visto en mucho tiempo Es lo único que puedo decir yo de este partido Sergi lo está intentando Otro buen primero de Sergio Bruguera Increíble Bien jugado No era malo este segundo saque No era malo este segundo saque Bola de partido para Andrea Gasio Y ahora sigue La tercera es la vencida Andrea Gasio Campeón olímpico de tenis Al derrotar en la final A Sergio Bruguera 6-2 6-3 6-1